69, 86 Muy bien, y ese Bien, de 66 Ustedes ven ese tipo de tapas Un mensaje de texto con la palabra 94.7 Gato a 90.900 y gana 94.7 Sapa G.M.T. Texteando Agent P, it has been reported that the cast of Phineas and Ferb are putting on a live show 94.7 Gato a 90.900 94.7 Gato a 90.900 94.7 Gato a 90.900 ¿Qué vale? ¿Quién anda por ahí? 94.7 Gato a 90.900 Estamos haciendo una prueba de radio A ver qué tal se está escuchando Por ahí es un radio pequeño Con un musical incorporado A ver qué tal recibe por ahí Buenas tardes A ver dónde se encuentra por ahí Aquí López Mateos y Casas Grandes Órale, nada, pues pásale para adentro Está Cañón Pedrada Acá andamos en la Colón de Monterrey León Guzmán y Velarde León Guzmán y Velarde, ¿ahí por el centro? Pues casi, casi Órale, está bueno compañero, gracias Pase buen día, por acá le saludo el Oso Con placer, Oso ¡Vamos! 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 ¡Ya no tengo el canal, no me gusta! ¡No voy a ver! No, 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 no. Hola, chequeo de radio. Ok. Ok, está trabajando bien.